Nosotros tenemos una concepción distinta. Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia. Es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante. A ver si me muestras lo de Badiraguato. Badiraguato es un municipio que tiene un poco más de siete mil viviendas, hogares, y de acuerdo al censo, siete mil 250 viviendas tiene Badiraguato. Y hay en Badiraguato 13 mil 655 beneficiarios. Es decir, casi en todos los hogares llega un apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Los jóvenes en Badiraguato hay 270 jóvenes que están trabajando como aprendices y reciben un salario mínimo, están ocupados en talleres, en pequeños negocios, en el campo, se les está apoyando para que tengan un empleo. Hay 171 jóvenes que estudian en el nivel superior, en el nivel universitario, que reciben una beca de dos mil 400 pesos mensuales, 171 jóvenes. Bueno, en Badiraguato ya está funcionando una universidad pública del Sistema de Universidades Buenos Aires, Benito Juárez. Los que reciben becas que están estudiando el bachillerato, que son todos los que estudian en el nivel medio superior, son mil 531 jóvenes que están recibiendo este apoyo. Cuatro mil 212 niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria tienen beca en Badiraguato. Ya está, les decía, funcionando la universidad con la carrera de Ingeniería Forestal en Badiraguato. Tiene 120 alumnos becados, como comentaba, con dos mil 400 pesos mensuales, aparte de que es pública, gratuita, reciben la beca. En Badiraguato, que tiene muchas comunidades pequeñas y hay comunidades apartadas, tiene 143 escuelas, pues en las 143 escuelas se les ha entregado su presupuesto, 143 escuelas del programa La Escuela es Nuestra, reciben su presupuesto para darle mantenimiento a su escuela. Este dinero se entrega a la sociedad de madres o de padres de familia y es de acuerdo al número de alumnos que tienen, si tienen 50 alumnos son 150 mil pesos, si tienen de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos, 200 mil pesos, si tienen de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil pesos. Esto nunca había sucedido. En Badiraguato hay 2 mil 886 adultos mayores que tienen su pensión y la buena noticia es que ahora ya está aumentando la pensión, ya en este bimestre que ya se entregó, julio-agosto, se incrementó la pensión 15 por ciento y ya vamos a empezar a incorporar adultos mayores de 65 y más. Antes el apoyo era para 68 en adelante, sólo en comunidades indígenas se entregaba a partir de los 65 años, ahora va a ser general a todos los adultos mayores de 65 años y va a ir aumentando, de modo que en enero del 24, este es el compromiso que tenemos, van a estar recibiendo los adultos mayores, el doble de lo que reciben en la actualidad. También en Badiraguato, fíjense qué importante y qué humano, 389 niños y niñas con discapacidad tienen su pensión, como los adultos mayores. Siete niñas y niñas de madres solteras tienen también su beca y dos mil 492 campesinos de Badiraguato. También en Badiraguato se va a construir, ya debe de estar en proceso, porque aquí el general habló de más de 40 sucursales del Banco del Bienestar para Sinaloa. Bueno, una sucursal del Banco del Bienestar para que la gente pueda sacar su dinero, lo que por derecho y justicia les corresponde, y no tengan que trasladarse a lugares muy lejanos. Se entregan tandas para el bienestar, créditos a la palabra en Badiraguato. Bueno, se está aplicando un programa muy importante, Sembrando Vida. ¿En qué consiste este programa? Se apoya a los productores con cinco mil pesos mensuales para cultivar sus parcelas, sean ejidatarios o pequeños propietarios para que siembren árboles frutales, maderables. En Badiraguato hay mil 554 sembradores que mes con mes están recibiendo este apoyo para sembrar sus tierras, están sembrando tres mil 885 hectáreas en Badiraguato y este programa lo vamos a mantener hasta que termine nuestro gobierno y es muy probable que se le dé continuidad hacia adelante, esto ayuda mucho. Bueno, esto que se está haciendo en Badiraguato se repite en los 18 municipios de Sinaloa y en todos los cerca de 250 municipios del país. Entonces, es una forma distinta de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Gracias. Gracias.